Soy Carolina Cibrián, ciudadana, vallartense, y vengo a apoyar y a solidarizarme con las personas que aquí se manifiestan en el sentido de que el proyecto del Malecón ha sido debidamente dado a conocer a la ciudadanía y con los consensos adecuados. Yo también soy regidora y, como tal, no he tenido la información suficiente ni en tiempo ni en forma. Entonces, me uno y me solidarizo con los ciudadanos que están aquí exponiendo sus inquietudes y, de forma pacífica, hacer ver a la autoridad que no está actuando debidamente. Hola, mi nombre es Norma Cacho. Radico en esta hermosa ciudad desde hace tres años y vengo aquí a unirme a mis compañeros y ciudadanos, a manifestarnos, porque no nos han presentado de manera debida el proyecto. Creo que muchas personas están siendo afectadas y, a lo mejor, la gente que tomó esta decisión no las ha tomado en cuenta. Por eso es que estamos aquí. Únanse a nosotros. Pues vine a apoyar a los ciudadanos que tienen muchas dudas con respecto a la obra de la remodelación del Malecón. Es la ciudadanía la que ha convocado a esta manifestación, a esta marcha, y a nosotros como representantes de muchos de los ciudadanos que aquí están reunidos, pues hemos venido a dar nuestra muestra de apoyo, ya que nosotros, dentro del Ayuntamiento, también hemos estado solicitando información sobre los pormenores de la obra, misma que se nos ha estado negando. Vengo a protestar por el cierre del Malecón porque no estoy de acuerdo en que las decisiones de gobierno de este pueblo sean unilaterales y a gusto de empresarios y hoteleros que solamente han hecho abusar y socavar el bien de todos en la municipalidad de Puerto Vallarta. Estoy a favor de la no intervención de los empresarios y de los hoteleros de Puerto Vallarta y les digo y les mando un recado atento. Paguen sus impuestos, paguen el agua, protejan a sus trabajadores, arreglen su hotel muy bonito y no se metan en los asuntos del pueblo de Vallarta. Estamos haciendo pues el apoyo a una manifestación para poder ir a llegar a la presidencia municipal, que nos atienda el presidente municipal junto con todos los demás ciudadanos, una ciudadana más te lo comenta, que vamos a llegar a la presidencia municipal para entrevistarnos con el presidente municipal y que nos dé ese espacio donde nosotros podamos tener una amplia información respecto a las obras que se pretenden hacer en el malecón, pero más que nada una información en base a un proyecto ejecutivo. No podemos irnos sobre una serie de presentaciones en PowerPoint donde cualquier rato nos las pueden cambiar. Digo, esto a final de cuentas es parte de la tecnología. Queremos verlo en una maqueta donde se quede impreso lo que el pueblo va a ver a resultado de una obra que se está ya realizando. ¿Qué tal? Soy Isabel Calderón, estoy aquí apoyando al nuevo proyecto del nuevo malecón.